Ella no quiere saber nada del amor para ser feliz, no ocupa cabrón De decepciones está cansada porque le ha ido de la patada, ya no se ve que si la de blanco y solo quiere diversión No hay fin que no salga con amiga, que no falten los chos de tequila No ocupa permiso para llegar de madrugada, aunque usa tacones y se pone mini falda No trae corona, mejor se las toma, no da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica, más carica que bonita, se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa Con razón ya no quiere saber del amor para ser feliz, no ocupa cabrón De decepciones está cansada porque le ha ido de la patada, ya no se ve que si la de blanco y solo quiere diversión No hay fin que no salga con amiga, que no falten los chos de tequila No ocupa permiso para llegar de madrugada, aunque usa tacones y se pone mini falda No trae corona, mejor se las toma, no da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica, más carica que bonita, se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa No trae, más carica que bonita, ya no da explicaciones de lo que pasa Música Como no voy a quererte Después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí Voy a quedarme los sospechos Y no me equivoqué Tu forma de ser Y como sonríes Sin exagerarte No serías tan perfecta Ni mandándote a ser Y como no voy a quererte Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras La había dado por perdida Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y como no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Como no voy a admirarte con tan buenos sentimientos Gracias a Dios Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo Me sigas eligiendo a mí Es calibre 50 Es calibre 50 Chiquitita Y como no voy a quererte Y como no voy a quererte Por perdida Y como no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Si eres todo lo que tengo Si eres todo lo que tengo Como no voy a admirarte con tan buenos sentimientos Gracias a Dios Gracias a Dios que estás aquí Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí Me sigas eligiendo a mí Niña de casa Toda una princesa Cuántas veces me has dicho Que ella siente cabeza La bonita en la serie Mamita tú eres esa Se me reinicia la vida Cada vez que me besas Me otra pieza Mi guerrera La que siempre me ve Cuántas veces bebé Tú me has visto caer Me dice venga cabrón Todo va a estar bien Me sigues aquí Te juro no sé por qué Las motos La calle La pandilla Mi jale Te mostré todo mi mundo Te enseñé mi desmadre Me dijiste estoy contigo Y ese día te aferraste Sé que tú eres la buena Hasta el día que me maten Contigo he vivido Lo que no viví con nadie Te conté de mi sueño Y siempre me apoyaste Y siempre me apoyaste Y si un día la pego Y la llego a lo grande Para mí va a ser la fama Pero pa' ti los diamantes Gracias por ser tan firme Por tanto aguante Cuando nos balancearon Nunca te rajaste Se escucharon los vergasos Reventaron los cristales Me dijiste te amo Y nomás me abrazaste No le fallo y no me falle Nada va a ser en balde Las promesas que hicimos Los proyectos, los planes Irnos juntos pa'l mar Vivir en playa del Carmen Llegar a viejitos Yo creo estaría bien padre Revisando el pasado Encontré unas fotos viejas Dieciséis añitos Bien linda la pareja Cuántas cosas, cuántas citas Las sonrisas, las quejas Cuanto más dicho te amo Pegadita y a la oreja Tú escogiste a lobo Habiendo tanta oveja Siempre me regañas Me abrazas, me aconsejas Es por ti ma Que no estoy tras las rejas Por más pendejadas que haga Usted nunca me deja Cuando estoy triste llora Cuando estoy feliz festeja Usted estuvo ahí Cuando nomás había lentejas El baño era frío A cubeta y bandeja Una salida era un elote Y un vaso de mollejas Mamita usted me ha visto En problemas y no se aleja Con usted hasta la muerte Como las comadrejas Yo ya entendí la historia Comprendí la moraleja Quédate con esa Con la que te apendeja Mi amor Si volviera a nacer Lo único que le pediría a la vida Sería que me pusiera a tu lado de nuevo Estar ahí Conocernos desde chamacos Como nos conocimos Vivir lo que hemos vivido Y lo único que le pido a la vida De aquí en un futuro Es que me dejes seguir Estando a tu lado Un día prometimos Llegar a viejitos juntos Y ojalá que así sea Te amo mucho mi morenita Deme el mala fe 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 Qué bonita se ve, ella miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Gracias! Martínez Martínez No recal, getting on my knees Crawling on the ground, need some energy Is there anybody in there? All I'm breathing in is dinner I don't feel my body in there Is there anybody in there? Is there anybody in there? I wanna get up cause I've been there I don't feel nobody in there Is there anybody in there? Is there anybody in there? I wanna get up cause I've been there I don't feel nobody in there I don't feel my body in there You're the whiskey, you must go, you must go You're the whiskey, you must go, you must go Baby, I know that you need love, need love ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!